El bloque municipal de Gran Polo Patriótico, integrado por las 18 facciones que apoyan el proyecto revolucionario, dieron un balance de este ensayo electoral, en el que destacaron el nivel organizativo de toda la militancia. El nivel de organización que hemos venido alcanzando en el desarrollo de esta gran campaña electoral, en el desarrollo de esta gran tarea de planificación, en esta gran tarea de dedicación, en esta gran tarea formativa de la búsqueda y el convencimiento a nuestros habitantes. Denunciaron una creciente campaña fascista y de terrorismo propiciada y dirigida por partidos de derecha. Esto por motivo del derribo de vallas y pendones del polo patriótico en el municipio. Como los dirigentes de la MUC han venido destrozándonos nuestra propaganda, derribando nuestros pendones, manchando nuestros murales, nuestras pintas, por supuesto, el gran polo patriótico ha sido víctima de eso. Vemos cómo las derriban. Esto es fascismo. Esto es terrorismo. En tal sentido, hicieron el llamado al pueblo de Venezuela a que a escasos días de culminar la contienda electoral puedan comparar las propuestas de los candidatos de la revolución con las de los candidatos de la derecha. A la gente es que tienen que comparar la propuesta que presenta la MUC y la propuesta que presenta el pueblo patriótico. ¿En qué consiste esa propuesta? ¿Cuál es la propuesta de los dos candidatos del circuito de la MUC? ¿Y cuáles son las propuestas de los dos candidatos del circuito por el pueblo patriótico? Y sobre esas dos propuestas que las podemos encontrar en cualquier lado, tomar una decisión. Por último, agradecieron el apoyo de toda la estructura organizativa para lograr cumplir las metas trazadas para el simulacro. Un agradecimiento a todas nuestras estructuras, de todas las 18 organizaciones políticas que nos encontramos y hacemos vida en nuestro municipio, en nuestra querida capital ciudad de Bolívar. Estamos acá en el municipio Eres, nuestra querida capital ciudad de Bolívar, donde todos estamos integrados como un solo equipo de trabajo, tal cual como siempre nos lo enseñó en el gran legado de nuestro comandante presidente y eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Friem. Son 46 círculos de luchas populares y 203 VCHs activas en todo el municipio, en el que el gran pueblo patriótico confía, basándose en el 1 por 10, para lograr alcanzar lo que han denominado la victoria perfecta este próximo 6 de diciembre. Jesús Golindano, Informativo Popular.